Sabes de dónde vengo, sabes de dónde yo soy Máscaras bien pintadas, la música en la ventana Mirando sentada el tiempo, su plega ya circular Viejas tardes en la luz solar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Eco de las Palabras. Soy Mariel Bernaza y el día de hoy tenemos un mito muy especial porque hemos trabajado durante un largo tiempo para poder investigar acerca de un pueblo que se encuentra justo en el naciente del río Maniquí, entre la frontera de La Paz y el Beni, pero que se ha extendido a lo largo de toda la extensión territorial del Beni y la parte del Isíboros Secure entre Cochabamba y el Beni. Este es el pueblo Chimán y el pueblo Chimán es un pueblo que se ha aglomerado, si se puede decir, o ha convivido con otros pueblos indígenas. Y a partir del mito de Dojiti y Misha hemos trabajado y hemos hecho una adaptación de otro cuento que hemos construido en base a lo que es una especie de mitología mesiánica, si se puede decir así, que se llama la Loma Santa. Esa Loma que es el lugar donde muchos pueblos buscaban una pequeña pampa, una tierra sin mal, donde vivían los antepasados y donde ellos mismos se podrían encontrar como pueblo en un espacio donde no hay enfermedades, donde hay paz y donde los principios de equilibrio con la naturaleza conviven en reciprocidad. Así que el cuento del día de hoy que les presentamos se llama La Loma Santa, pero a partir de la mitología Chimán y el cuento de los hermanos gemelos Dojiti y Misha. Y a partir de este cuento nosotros hemos analizado la importancia que van exigiendo muchos de los pueblos indígenas de las tierras bajas con respecto al respeto a sus autonomías indígenas, que es una lucha constante y más aún en la actualidad donde existen muchos riesgos de nuevos sistemas, entre comillas, de desarrollo que van muy ligados a lo que es el extractivismo y lo que habíamos dicho en los anteriores programas, la expansión de la frontera agrícola como también el tema de la siembra de monocultivo de coca o de soya, son también riesgos muy fuertes para estos pueblos que están acostumbrados a vivir en la selva, en el monte y que tienen otro tipo de relación con la naturaleza, otra manera de vivir, una manera de vivir bien. Y bueno, es muy simpático este mito porque habla de dos hermanos que presentan una dualidad en carácter, pero sin embargo también va ligado hacia la espacialidad. ¿Y en qué sentido me refiero a la espacialidad? Al oeste y al este, los cauces de río arriba y río abajo. Y todo este ciclo dentro de la mitología chimán que va muy, muy enlazada a lo que es los ciclos del agua y los ciclos naturales. Entonces, a partir del estudio de la mitología chimán hemos podido encontrar cosas muy valiosas sobre estos ríos voladores y cómo las almas, por ejemplo, en la mitología chimán van a lo que se llama el penpén. El penpén es una especie de horizonte o paraíso en donde la tierra y el cielo se unen, ese horizonte infinito. Y a partir del penpén muchas de esas almas chimanes llegan ahí y ascienden subiendo hacia el oeste y de nuevo bajando y cumpliendo el ciclo, el ciclo del agua, el ciclo de la vida, el ciclo de las almas. Dentro de todo este animismo para nosotros esto ha sido muy interesante porque a partir de otros lenguajes han explorado temáticas que nosotros estamos descubriendo o quizás abordando de otra manera con otro lenguaje que es el lenguaje científico. Y vemos a través de estos mitos profunda etnociencia. Y bueno, también el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Homero Carballo. Homero ha sido muy importante para la elaboración de este programa a través de algo que él publicó hace un tiempo sobre los mitosidios. El día de hoy vamos a hablar de ese tema, del ecocidio, del biocidio y del mitosidio. Y también abordaremos gran parte de lo que él ha venido elaborando durante más de 30 años con respecto a su producción literaria. Desde cuentos, recopilación, investigación, poesía, poesía erótica, novelas y muchos premios que él ha conseguido durante todo este tiempo son el legado que Homero ha dejado durante todo este tiempo y que gente como yo, qué sé yo, pasa a consultar toda esa bibliografía y toda esta información valiosa sobre muchos de los mitos y las leyendas de las Tierras Bajas. Así que, bueno, el día de hoy vamos a abordar esos temas, vamos a abordar el tema de la literatura latinoamericana, la importancia de la mujer en la literatura latinoamericana y también esto que nos acompaña a muchos que estamos relacionados con las Tierras Bajas o que tenemos orígenes en esos lugares. El ser amazónico. ¿Cómo nos acompaña el ser amazónico y cómo es nuestra relación con las selvas, las plantas, los montes? A partir de eso, tenemos una rica charla enriquecedora con Homero Carballo. Así que, bienvenidos el día de hoy y los invito a disfrutar del cuento La Loma Santa cuenta la leyenda. La Loma Santa Antes de que nacieran nuestros abuelos, Existían dos hermanos, Dohiti y Misha. Los dioses dibujaron caminos con sus dedos y formaron los ríos, las selvas, las piedras, las hermanas plantas y todos los animales. Dohiti le gustaba jugar con su poder creativo y mientras recorría los montes, transformaba todo a su antojo sin pensar en las consecuencias. Se sentía un poco abandonado porque su hermano Misha estaba muy ocupado en la creación de las fuerzas invisibles, las que traían la lluvia y hacían reverdecer los bosques. Entonces, Dohiti, ocioso, se puso a crear fieras que asustaban con gruñidos feroces, montañas que rugen y que escupen fuego en la oscuridad. Para no sentirse tan solo, se dirigió a las orillas del río Manique, tomó barro y comenzó a moldear entre sus manos a los chimanes. Del mismo modo, mientras recorría el mundo, se dispuso a crear a los hombres de madera de balsa y del tajibo a los hombres negros. Los gemelos decidieron separarse en este vasto territorio. Dohiti se desplazaría a las montañas altas al oeste, mientras que al este, donde nace el sol, se acomodaría Misha, allá lejos, en el Pempén. Nuestros padres creadores, los hermanos gemelos, trazaron el curso de las aguas, río arriba, río abajo, para que nuestro pueblo también pudiese navegar y pescar. Pero siempre y cuando pidamos permiso a Opito, el amo de los peces, porque este guardián no le gusta que abusen de la pesca. De tal modo, toda la creación fue terminada. Emanaron de la selva fuerzas protectoras de la naturaleza, responsables de mantener el equilibrio entre todos los seres vivientes. A estos guardianes les llamamos los dueños o ebes. Opo es el dueño de los zorringos y perringos. Kashidana es el regente de los hochi, chanchos de tropa. De modo que todo lo que proviene de la naturaleza tiene su dueño, a los cuales tenemos que respetar, porque jamás podemos tomar más de lo que necesitamos. Todos los chatichia parientes vivíamos en perfecta armonía. Pero algo no funcionaba muy bien con la creación de Dojiti, porque los hombres de madera de balsa comenzaron a tener pensamientos oscuros, queriendo someter a los chimanes y a los hombres de madera negra. Dojiti, el hermano burlón y bandido, se sentía angustiado. tomó la forma de paloma y voló en busca de Miksa hasta el Pempén, allá, lejos, donde el cielo y la tierra se chocan y nacen los colores más bonitos del infinito. Al verlo llegar, Miksa preguntó, ¿Has venido solo a buscar más pelea? Dojiti contestó, No, no. He venido porque he creado muchas cosas y no todo es bueno. Miksa, preocupado, contempló el futuro y viajó a las cabezas de los chimanes para susurrarles esto. A los hombres de barro, los que viven en reciprocidad con Zanzi, seres vivientes, he creado para ustedes una loma santa, una pampa sagrada. Deben seguir el camino del Pempén, río abajo. Si los chimanes van solos, se encontrarán con una víbora de mil cabezas y mil patas y con fieras que sacan humo de su boca. Deben partir decididos en familia y construir comunidad. en la loma santa solo hay buenitos, todos están sanitos, no hay enfermedades ni maldad. Los malos no entran, no existe la esclavitud ni la opresión, todos vivirán libres. Doherty escuchó atentamente y asintió con la cabeza. inmediatamente partió de regreso a las montañas, al oeste, donde se oculta el sol y de donde bajan las lluvias. Pasaron muchas temporadas secas y los chimanes se encontraron con hombres también hechos de barro como ellos, con distintos nombres. Eran movimas, mojeños y yuracarés. Igualmente, un dios les había contado que allá por las pampas que riega el río Mamoré existía una tierra prometida y así juntos caminaron hasta el espacio que conocemos hoy como territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure Tipnis en busca de la Loma Santa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos encontramos con un amigo del programa. una persona que nos ha facilitado muchísimo material para hacer este proyecto y esta investigación sobre mitos y leyendas. Él es poeta, literato, es un reconocido escritor boliviano, del oriente boliviano, también es investigador y se ha adentrado a lo más profundo justamente de buscar esa huella de la tradición del oriente boliviano. Sin exceptuar también la importancia de la parte occidental, pero básicamente en esencia es esa identidad oriental que poco ha sido estudiada o poco ha sido abordada a lo largo de la literatura. Yo he escuchado muy pocos y he leído muy pocos escritores del oriente. Uno que a mí me gusta muchísimo es Jorge Suárez, por ejemplo. Pero él, Homero Carvalho, es excepcional porque ha podido ingresar a diferentes géneros, desde la poesía seductora, sensual, erótica, hasta los cuentos infantiles, mitos y leyendas de jóvenes y niños. Así que él va fluctuando en diferentes áreas de las letras y tengo el gusto el día de hoy de poder entrevistarlo y que nos pueda compartir alguna de sus impresiones sobre cómo se vive la literatura actualmente en Bolivia y en la región. Bienvenido, Homero, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Mariel. Yo encantado. Un placer para mí poder conversar contigo acerca de un tema que realmente me fascina, nos fascina a ambos, cuál es la literatura. Bien, ¿cómo está la literatura en Bolivia y cómo está la literatura en la región? En el caso particular de Bolivia, creo que estos años la literatura boliviana ha estado viviendo uno de sus momentos más intensos y más ricos. Si bien en el pasado hemos tenido extraordinarios creadores, en Bolivia siempre han habido magníficos escritores, tanto de novelas, de cuentos, como de poesía, es decir, si no hemos entrado, por ejemplo, al mundo latinoamericano, teniendo un escritor de la talla de Augusto Céspedes, con su libro Sangre de Mestizos, ha sido por otras razones extraliterarias, digamos, porque la literatura en el país, lamentablemente, no ha tenido el apoyo editorial privado o estatal que se merecía. Yo creo que en las últimas dos décadas, a partir del tercer milenio, a partir del siglo XXI, la literatura boliviana ha logrado romper, digamos, ese cerco de la mediterraneidad. También quiero aclarar que no es que en este siglo hemos empezado a publicar en el exterior, no. Ya desde el siglo pasado, escritores de la talla de Óscar Cerruto, por ejemplo, publicaban en la Argentina, Alcides Arguedas, publicaba en España. El mismo Augusto Céspedes, terminada la guerra del Chaco en el año 1935, le publicaron su libro en Santiago de Chile. Y así, todo el tiempo hay escritores bolivianos que han venido publicando en el exterior. Sin embargo, a partir de la irrupción de la web, de las redes sociales y de la facilidad de la comunicación, es que los escritores bolivianos hemos podido publicar con mayor frecuencia en el exterior. Es decir, con más facilidad, ¿no es cierto? No solo los escritores que viven fuera de Bolivia, que lo hacen con mucha más facilidad que los que vivimos adentro. Pero también los que vivimos adentro ya hemos sido tomados en cuenta en diversas editoriales del mundo entero. Y no solo para publicarnos libros, sino también para traducirnos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Liliana Colanzi, de Margiela Baudouin, de Edmundo Pazoldán, de Claudio Ferrufino, ¿no? Escritores, algunos de ellos que viven afuera y que han sido publicados en varias editoriales. Pero también otros escritores, como es mi caso, a mí me han publicado ya 17 libros en el exterior del país, uno de ellos este año en Brasil, que es una edición bilingüe. Y creo que eso para un escritor boliviano, pues es una hazaña, que le publiquen un libro en el exterior y que este sea bilingüe en dos idiomas, ¿no? Es Los Reinos Dorados, un libro que ha sido publicado en España también y que ahora está publicado en el Brasil, en portugués y en español. Los registros de la literatura boliviana desde que se reconquistó y se recuperó la democracia son muy variados. Vamos, digamos, desde lo político, lo social, hasta lo íntimo o lo fantástico y de terror, ¿ya? Me acuerdo que en la década de los 90, una vez un periodista comentó ¿por qué en Bolivia no se escribía literatura de terror o literatura de horror? Y mi respuesta fue muy clara, porque nosotros no necesitábamos crear monstruos de la talla del Conde Drácula o de los hombres lobos o de un monstruo al estilo del doctor Frankenstein que crea esta criatura porque nuestros monstruos eran los militares. En la década de los 60, de los 70 y de los 80, los monstruos eran los militares que hacían desaparecer, asesinaban, mataban, exilaban a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, en cambio, con la reconquista de la democracia, eso se abre. Y ahora tienes en Bolivia escritores que te escriben literatura fantástica, literatura de terror, literatura política, en fin, ciencia ficción, es decir, todos los registros. Tenemos narradores y poetas de extraordinaria calidad. Creo que estamos viviendo un buen momento. En América Latina creo que también eso se replica, ¿no? Porque sin duda alguna la literatura que se está escribiendo en muchos países ha dejado atrás, digamos, la escuela del realismo mágico y han cobrado sus propios caminos y sus propios estilos y realmente tenemos novelistas. Y fíjate, hay un fenómeno bien interesante que se repite también en Bolivia. Y narradoras mujeres de extraordinaria calidad. En la Argentina, por ejemplo, tenemos a Mariana Enríquez y a Samantha Schweblin, ¿no es cierto?, que han sido catalogadas por la prensa española como alguna de las mejores narradoras iberoamericanas, ¿no? Y en Ecuador tenemos a Solange Rodríguez Pape, ¿no?, poetas de la talla de Piedad Bonet, de Kira Kiriaki, etcétera, etcétera. Es decir, creo que la cultura latinoamericana está pasando, bueno, nunca dejó en realidad de pasar por un buen momento, pero creo que eso se ha ampliado ahora a las mujeres y eso me parece muy bueno. Yo siempre digo que en Bolivia la vanguardia poética, por ejemplo, está en manos de las mujeres. Hay un punto muy especial que quisiera compartir. Justamente después de haber leído un artículo tuyo, biocidios, ecocidios y mitocidios, yo decidí hacer este programa. El artículo de opinión que tú publicaste fue un artículo que me conmovió tanto. Y yo viviendo desde el exterior dije, algo tengo que hacer por mi país de acogida, que es Bolivia, por mi tradición, por mis raíces. Y decidí empezar este proyecto que es Eco de las Palabras. Y a lo largo de este tiempo he leído mucho de tu bibliografía, pero justamente este artículo fue como una reflexión, un rayo, si se puede decir, de luz para mí, para comenzar esta travesía que es este proyecto. Y reflexioné justamente sobre este término, mitocidio, que quizás es un neologismo tuyo, una construcción de todos estos sentimientos que tú tenías en este momento a raíz de la situación medioambiental, el cambio climático, etcétera, etcétera, pero una sensibilidad también a las personas que habitaban dentro de estas áreas de manejo integrado, por ejemplo, que son algunas reservas o parques nacionales en Bolivia o en frontera, por ejemplo, con Brasil. ¿Podrías explicarnos cómo nació este término, mitocidio, y a qué va arraigado? Muy bien. Sí, te agradezco. Creo que es importante mencionar este término dentro del contexto de lo que está sucediendo en América Latina, en Bolivia en particular, y en varios países en el mundo, ¿no es cierto? Me refiero a los desastres naturales, producto ya sea de la naturaleza misma o de la mano del hombre. En el caso de Bolivia, el año pasado, 2019, sucedió uno de los peores desastres medioambientales, cuando se quemaron millones de hectáreas, especialmente en la parte del departamento de Santa Cruz. Hectáreas de bosques desaparecieron, bosques incluso que son endémicos de Bolivia, es decir, solo hay en Bolivia, como el bosque seco chiquitano, por ejemplo, que parte de ese bosque se quemó, ¿no es cierto? Y entonces los expertos empezaron a hablar de dos temas fundamentales, el biocidio y el ecocidio. Biosidio, ¿no?, como su nombre lo indica, es la desaparición, la extinción de la parte biológica que había en estos bosques, en estos territorios. Y el ecocidio, pues, todo el sistema ecológico que hacen al territorio, ¿no es cierto? El sistema ecológico, me refiero no solo ya al bosque, sino al agua, a los cerros, al aire, al ser humano como tal, en fin, a los insectos, a la fauna, a la flora, todo eso era el ecocidio. Y entonces yo me puse a pensar que el daño no solamente iba en esos dos sentidos, en el sentido de la biología, de la vida, o en el sentido de la ecología, sino que esto también iba a ocasionar otro daño y esto iba a ser con la imaginación, ¿no?, con la imaginación de la gente. ¿Por qué? Porque en nuestros pueblos, en los pueblos indígenas de Bolivia, los mitos son algo que está muy arraigado. Los mitos y las leyendas, mi querida Mariel, tienen que ver con algo que está más allá de la ciencia, con eso que todavía consideramos sagrado. Así es como nacen los mitos y las leyendas, ¿no? Las leyendas nacen de algo natural y los mitos que se van deformando, y los mitos nacen con una posibilidad de explicarse el mundo, de explicarse la naturaleza, el sol, las estrellas, y en eso nuestros pueblos, los pueblos indígenas de Bolivia, tienen una riqueza cultural, pero vastísima, ¿no es cierto? Yo he recuperado algunos de estos seres fantásticos mitológicos en un libro que se llama Seres Fantásticos de Bolivia, que ya va por su tercera edición. Ahí he recuperado 120 de estos seres y todavía hay muchísimos más. Entonces, ¿qué fue lo que me movió a escribir este artículo y a inventar este término? Efectivamente, el término lo he buscado y no existe como tal. Entonces, es un neologismo que me salió en el artículo, ¿no? Mitosidio. Al desaparecer el medio natural de los seres humanos, desaparecer las plantas, al desaparecer los animales, al desaparecer los insectos, al desaparecer el agua, los ríos, desaparecen las creaciones del ser humano. Por ejemplo, en esa parte donde se quemaron la mayor cantidad de bosques es la parte del territorio chiquitano, ¿no? De los chiquitos. Ellos tienen un mito muy arraigado que es el de los dueños, los dueños de la naturaleza, que es una mitología arraigada en toda la parte amazónica y rioplatense de Bolivia. ¿Qué son los dueños? Los dueños, mi querida Mariel, son deidades, ¿no? Que protegen ciertos lugares. Por ejemplo, hay los dueños del arroyo, los dueños del monte, los dueños del cerro, los dueños de los bosques. Y estas deidades pueden ser benitras o pueden ser malignas. Por ejemplo, en el bosque para entrar a cazar, los guaranís dicen que hay que pedirle permiso al gerere. El gerere es el dueño del bosque, es el dueño del monte. Y hay que pedirle permiso para entrar a cazar. Y cuando se entra a cazar, hay que cazar lo necesario para sobrevivir, lo necesario para comer. No hay que hacerlo deportivamente, sino para la subsistencia, para la alimentación, el gerere. Los chiquitanos, iba a hablar de ellos, tienen lo que se llama el jichi o el ishi-turushu en el idioma bésil o de ellos, ishi-turushu. Ellos, ¿qué es el jichi? El jichi es el dueño de la laguna, es el dueño de las aguadas. El jichi es un ser mitológico, una serpiente, una serpiente dragón que vive en el fondo de los arroyos, ¿ya? Y protege tanto el agua como los peces, ¿ya? Ahora bien, imagínate lo que sucede si un incendio de esa naturaleza, de esa magnitud, ha destruido todo. Ha destruido los árboles, ha destruido los animales y ha destruido las aguas, ¿no? Entonces, al destruir todo, destruye también la imaginación. ¿Por qué? Porque, ¿de qué se va a hablar si no hay un arroyo? Ya no hay un jichi para proteger. ¿De qué se va a hablar si no hay un bosque? O sea, si no hay animales para cazar, ¿se va a hablar del gerere? No, ya no se va a hablar del gerere. Si no hay arroyo, si no hay agua, ¿se va a hablar del jichi? No, no se va a hablar del jichi. Entonces, al desaparecer el medio ambiente, al desaparecer los seres humanos, porque los seres humanos van a tener que irse de ese territorio buscando mejores condiciones de vida y van a llegar a otros territorios donde van a haber otras cosmogonías, otras cosmovisiones, otros mitos y otras leyendas. Entonces, desaparecen sus propios mitos y leyendas. A eso me refería con el mito sidio. ¿Y por qué esto es? ¿Por qué yo considero que es algo terrible? Porque los mitos forman parte de la conciencia humana. Los mitos y leyendas forman parte del imaginario social. Son parte de toda una construcción compleja que han hecho nuestros pueblos y que se ha transmitido a través de los siglos, ya de manera autóctona o ya de manera mestiza, porque han ido cambiando, ¿no es cierto? Y con los españoles, pues muchos de estos mitos se cruzaron con el dios cristiano, ¿no? Y han sobrevivido, ¿no? Y entonces, pues al desaparecer, desaparece una parte importante de nuestra esencia. Me voy a saltar a otro tema. Sigo todavía ligada a los mitos. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, yo iba a todas las vacaciones al Benio y recuerdo muy bien que mi abuela me explicaba que las plantas cuidaban la casa. y una noche no podía dormir y me fui a la hamaca y me acosté a mecerme en la hamaca y vi en el final del portón que estaba muy lejos de donde yo estaba a un hombre robusto y vigilando en la puerta. Y me asusté y le pregunté, me fui a la cama y después le pregunté a mi abuela, he visto un hombre así, ah, pero me decía, ¿tú te acuerdas que te dije, te expliqué que las plantas tenían poderes? Bueno, esta planta se llama tal y se transforma en hombre en la noche y hace que los ladrones no entren a la casa. Y esto fue como que algo que me conmovió en ese momento, lo olvidé, pero que vino nuevamente hacia mí y que se lo transmití a mis hijos. Esa vivencia y esa experiencia en el Beni, por ejemplo, para mí me ha reconectado a lo más profundo de mi identidad. ¿Qué significa el Beni para ti? El Beni es la tierra donde nací. Yo nací en Santana de Villacuma, un pequeño pueblo de la Amazonía boliviana. Sin duda alguna es la parte más entrañable de mi ser. Yo viví en Santana hasta mis cinco años, de ahí me fui a la Ciudad de la Paz, me crié en la Ciudad de la Paz, la Ciudad de la Paz me crió más bien a mí y volvía siempre en vacaciones porque mis padres se separaron, mi madre se casó con un militar y nos fuimos a la Paz y mi papá se quedó en el Beni, entonces yo cada vacación final volvía siempre, primero a Santana y luego a la ciudad de Tritidad. Yo creo que nunca voy a poder desprenderme y tampoco lo intento de mi ser amazónico, es decir, todo lo que escribo todo lo que escribo está empapado en la tinta del río Mamoré, ese río padre y madre de los venianos, un río realmente sensacional, un río amplio que en algunos momentos se ve la otra banda, el río Mar como alguna vez lo llamé, ¿no es cierto? Que nos hace olvidar a los venianos si Bolivia tuvo o no tuvo Mar, es decir, el Mamoré hace que nos olvidemos de ese tema tan complejo y tan dramático para los bolivianos, nosotros tenemos y navegamos por sus afluentes, sus afluentes amazónicos. Los ríos en el Beni constituían las carreteras de los pueblos indígenas, y la carretera principal, la columna vertebral de todas ellas es y sigue siendo el río Mamoré. Entonces, pese a que yo he vivido en la ciudad de La Paz, en el mundo andino, he escrito también sobre el mundo andino, incluso cuando escribo sobre el mundo andino lo hago desde el punto de vista de la selva, lo hago desde el punto de vista de lo verde, de las aguas, porque yo tengo en mi creación literaria dos vertientes, una que es la de mi padre, que es la vertiente literaria y bibliográfica, mi padre era escritor y apareció, y él me enseñó el lenguaje de los libros, el lenguaje de la literatura, con él aprendí a leer a los clásicos, a la literatura del boom, y algunos de los escritores más importantes de Bolivia y del mundo. En cambio, con mi madre aprendí el lenguaje de la naturaleza, mi madre me enseñó a leer la grafía de las estrellas, a escuchar los sonidos del viento al pasar entre las hojas, a percibir los olores de las primeras lluvias en la tierra seca, que años después aprendí, que se llama Petricor, y en el Beni tuve lo que yo consideré años después mi primera lección de literatura con mi abuela. En ese momento seguramente ella tampoco sabía que me estaba dando una lección, ni yo, sino que muchos años después me di cuenta que fui mi primera lección. Estaba yo con mi abuela cuando tenía, había vuelto de vacaciones, tendría unos ocho, nueve años, y estábamos sentados con ella mirando un pequeño arroyo, un pequeño arroyo en el que se reflejaba la luna. Estábamos conversando y yo de pronto miré hacia el alto cielo y vi una luna redonda, hermosa, y le dije a mi abuelo, mira, mira abuelita, le dije, allá está la luna. Y mi abuela me acarició la cabeza, sonrillo, y me dijo, no, esa no es la verdadera luna. Y yo le dije, abuela, esa es la luna la que está allá arriba, mira, y me dijo, no, esa no es la verdadera luna. La verdadera luna, me dijo, es la que está en el agua, y señaló con su dedo la luna que se reflejaba frágil en las olas de la laguna. Me dijo, esa es la verdadera luna. La que está en el alto cielo, no lo es, es esta que está cerca a nosotros. Y yo, décadas después, cuando aprendí no a leer porque ya había aprendido a leer, sino, digamos, a interpretar y a cuestionarme lo que era la literatura, ahí me di cuenta que mi abuela me había dado una lección de lo que es la literatura. Es decir, la literatura tiene que hacerte ver, ¿no?, que lo verdadero es lo que está en las cosas y no la cosa como tal. ¿Te das cuenta? La literatura es un reflejo de la realidad, pero para que sea buena literatura, tiene que ser real. Entonces, la luna no es la que está en el alto cielo, es la que se refleja en las aguas de la laguna. Creo que eso es importante. Muchas gracias, Homero. Te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dado para despejar algunas dudas, adentrarnos más en lo que es la literatura nacional boliviana y la que es la latinoamericana y que nos hayas compartido estas anécdotas y experiencias muy personales tuyas. Espero que tengamos más oportunidades para poder seguir analizando lo que son mitos y leyendas y te agradezco infinitamente porque hace unas semanas atrás nos has prestado una de tus publicaciones que eran seres mágicos de la Amazonía boliviana y nos ayudó muchísimo para que nosotros pudiéramos elaborar un contenido que ya estaba adaptado porque si bien en esta búsqueda a veces encuentras muchos cuentos y muchos mitos en esto que tú decías que es muy importante hay que adaptar estos contenidos para los lectores o los oyentes o los que ven los videos y las ilustraciones ¿no? así que te agradezco muchísimo Homero y un abrazo muy grande y hasta la próxima Gracias Mariel a propósito del video ese que hicieron me parece maravilloso es lindo ya viste que mi face es un éxito lo han producido ya miles de veces y también el equipo que tienes quiero agradecerte personalmente a ti te agradezcas al gran equipo que tienes a Paul Archer es una persona que yo admiro fue miembro de mis clientes de literatura y con él tenemos una anécdota muy linda que alguna vez la he escrito en el face y también pues a nuestro querido amigo actor Luis Bredou y a los ilustradores es un trabajo magnífico el que estás haciendo y te felicito muchas gracias Muchas gracias Homero y espero que quizás en alguna oportunidad si este proyecto crece un poquito más te podamos tener acá en Ginebra Con mucho gracias muchas gracias Viejas tardes en la luz solar se enganchó mi corazón por tú y no hay soledad que le gane a esa estación y no hay soledad y no hay soledad